el señor en la casa la casa vayan con ellos, vamos si quieren porque ven que nos ¿te gusta andar robando a la gente? no señor, es de Jorge ¿cuál Jorge? el que hace muebles ¿cuál Jorge? yo los llevo si quieren no, a mi me llevas madres ahorita llevas a la policía que te va a llevar ay señor, ¿qué? ¿qué ver qué pasa con este fraccionamiento? tengo fotos tuyas que andabas desmantelando una casa, tengo una foto una foto tuya donde andabas desmantelando una casa tráymelo ¿a mí me vale madre si anda mal el que sé que anda mal es usted yo ese día defendí la casa ¿qué defendiste si la estabas desmantelando? ¿qué defendiste si la andabas desmantelando? estaba arreglando las capas señor ¿eh? está dueño a ver si es cierto ahorita que vengan las unidades de policía no señor, le dijo que le arreglara la casa de arriba traes cartuchos anda robando pero no es mío no, yo no ando robando no andas robando tengo fotos tuyas tengo fotos tuyas adelante señor pero yo no tengo no estoy robando ¿cómo estás robando? ahorita eso le dices a la policía espérate, espérate cállese 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 allá andan de pasaditos de lanza con la gente aquí ¿verdad? ¿verdad? no señor lo bueno que te ubiqué todo pinche penalero todo rayado nada más a eso salen de la pinche penal andar delinquiendo ¿verdad? andarle robando a la gente en vez de que se pongan a trabajar ¿verdad? señor por favor cállese cállese si quisiera le zafo el brazo cállese mejor si quisiera si quisiera ahorita le daba una pinche tabliza para que se alivianara señor cállese cállese pues cállese no señor me llevo arreglando la charla no sabes ni con quién te estás topando ¿pediste las noventa y ocho? sí ¿por qué me hacen este daño? ¿qué daño? ¿qué daño? ¿y las casas que robas qué? ¿eh? ¿no robas? se lo juro tú y el otro puto que sacamos ahí de la esquina ¿qué? de Quitero tenían hasta placas de motocicletas que andaban robando ¿eh? nada más que usted se alcanzó a ir al baño ¿verdad? no señor ¿no? 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 cállese entonces ¿eh? cállese entonces ¿oyó? cállese entonces a mí no me hagas sus pinches dramas ¿eh? ¿oyó? tú solito trenza las manos sobre la cabeza ya te la sabes cómo ya te la sabes cómo trenzatelas ya tienes experiencia solito hasta la nuca hasta la nuca las quiero muéveme los pies y te los voy a quebrar ¿eh? así los quiero de zapito ya te la sabes ya hágase hey ¿qué tal banda? ¿cómo se encuentran? los saluda su compa el Gafi423 aquí trayéndoles un nuevo video que espero y sea del agrado de todos ustedes pero antes de platicarles por qué pasaron estas cosas cómo fue que llegamos hasta este punto con este elemento quiero invitarlos a lo que viene siendo la segunda fecha del seminario de medicina táctica que será el 16 y el 17 de octubre si es de su agrado pueden pedir informes aquí abajo les estaré dejando el número de teléfono para que les den toda la información necesaria que ustedes requieran para este segundo o esta segunda fecha de este seminario y también ya para empezar con el video pues déjenme invitarlos a lo que es mi canal secundario aquí en YouTube ya saben historiador 423 pueden pasar echarse una vuelta también les estaré dejando el link del canal si es de su agrado el contenido también se pueden suscribir se los agradecería muchísimo pueden ver algunos de los videos y activar la campana de notificaciones también para que el contenido les esté llegando se les esté avisando oportunamente y pues sin nada vamos a empezar con el tema de este video a lo que venimos señores es momento de empezar con el tema de este video muchos de ustedes quizás se estén preguntando cómo es que yo sé que esta persona pues será amante de lo ajeno pues los voy a poner en contexto aquí donde yo vivo señores vamos a empezar desde el principio señores desde el principio para que ustedes puedan entender un poco acerca de lo que viene siendo pues el tema de este video aquí en el lugar en el cual yo vivo hay muchas casas señores como en todo en todo el país de verdad me he dado cuenta que tenemos este mismo problema y a qué problema me refiero hay muchas casas a lo largo de pues todo el país en realidad hay muchas casas que se encuentran totalmente abandonadas una porque quizá el dueño pues este la renta demasiado cara no son precios muy accesibles y tarda muchísimo tiempo pues en que se rente pues dicho domicilio la otra es pues al dueño de plano no le interesa su casa y qué pasan llegan dos tipos de personas a este tipo de hogares que se encuentran completamente pues deshabitados que se encuentran abandonados cuáles son estos tipos de personas que van a llegar a este tipo de domicilios los primeros pueden ser familias que de verdad pues tienen bajos recursos no tienen dónde vivir y pues qué es lo que hacen se la pasan buscando este tipo de lugares que se encuentran abandonados llegan se instalan y es donde empiezan a vivir en muchas de las ocasiones sí cuando el dueño se da cuenta los dos tres cuatro meses los bailos saca y pues las personas acceden a salirse de una forma pacífica hay otras ocasiones que no es así inclusive pues esta gente pues qué trata de hacer apropiarse del domicilio esto se afecta por qué pues para el dueño porque en ocasiones se les hace difícil pues sacar a estas personas de sus viviendas pero los que sí afectan en realidad son estas segundas personas que llegan a este tipo de domicilios y cuáles son personas como este vividor que ustedes acaban de ver hace un momento en un vídeo qué es lo que ellos hacen desmantelan los hogares señores lo primero que se llevan pues es todo el cableado de toda la vivienda ya que es cobre y pues ustedes sabrán que pues si se paga algo por lo que viene siendo este material también se llevan puertas se llevan lavabos se llevan absolutamente todo lo que se puede remover de la vivienda se lo van a llevar y para qué termina siendo esto se lo terminan consumiendo en sustancias prohibidas ya yo tuve una historia tengo una chiluda de cómo unos elementos fueron y se llevaron todo el cable de mi casa y di terminé dando con estas personas ya pronto les platicaré cómo fue que pasó pues esta historia entonces ya entrando en el contexto ya saben por qué es este tipo de problemas y en esta ocasión fue con este segundo tipo de personas estos amantes de lo ajeno en la cuadra de mi suegra señores en la calle donde vive mi suegra se encuentra una casa que está en esta situación está completamente pues abandonada ya se encuentra también bastante vandalizada ya se llevaron los amantes de lo ajeno todo lo que pudieron de este domicilio ¿quién es mi suegra? esta persona que ustedes alcanzan a ver que está hablando también con esta persona una que trae unas sandalias rosas efectivamente ella es mi suegra los pongo en contexto también mi suegra en sus tiempos de juventud trabajó para una unidad para una corporación de seguridad pública así que mi suegra realmente también es bastante entrona también tiene su carácter es muy tranquila la realidad es que es muy tranquila pero como diría el dicho cuando el perro es bravo y vas y le picas ahí con un palo pues ya sabes lo que va lo que va a pasar a toda acción conlleva una reacción mi suegra es de este tipo de personas es muy tranquila pero cuando revienta también revienta bastante en esta calle donde vive mi suegra como se los digo hay una casa que estaba completamente abandonada y también vandalizada llegó una pareja llegó un matrimonio y se instaló en esta casa señores ahí le empezaron a poner ahí como bolsas para tapar que no se viera la visibilidad por dentro empezaron a hacer pues una serie de pequeños arreglos a este domicilio y hasta ahí todo bien señores lo único que si se le pidió a esta persona es pues que realmente no fuera a ocasionar problemas a lo que viene siendo el vecindario ya que el vecindario pues en lo que cabe pues está tranquilo a comparación de otros vecindarios yo vivo cerca de la casa de mi suegra estoy a una cuadra aproximadamente de la casa de mi suegra entonces ella fue lo único que le pidió que en verdad pues no ocasionara problemas a lo que viene siendo el vecindario pero que creen señores no tardó en empezar con una serie de problemas este chavo la esposa era pues bastante tranquila pero el muchacho era de verdad bastante bastante desobligado en muchas cosas y empezó a generar bastantes problemas pues al vecindario vale ahí a la cuadra y uno de estos problemas que empezó a dar este elemento fue de que este muchachos tenía un animal señores tenía un perro no tengo nada en contra de estos animales desgraciadamente en este caso señores su animal su perro era bastante pero bastante agresivo señores no nomás veía una persona y lo que quería hacer era morder a la persona y por desgracia este elemento era de los que lo soltaban la calle y ahí que estuviera haciendo lo que el perro quería y el perro no se movía no se movía a la parte de afuera de su domicilio pero persona que pasara por la cuadra se le dejaba ir a morder la gente tenía que empezar a rodear esta casa para evitar ser mordidos por este perro por desgracia pero también por fortuna en ese momento este mi esposa pasó por esta casa señores iba cargando a mi hijo iba caminando y afortunadamente es por eso que les digo que afortunadamente el perro no mordió a mi esposa pero si la corretió señores entonces mi esposa alcanzó a entrar a la casa de mi suegra y afortunadamente no pasó a más pero si me contó si me platicó lo que pasó en ese momento y pues que fue lo que hice yo pues fui a hablar con este elemento el animal al principio pues si no me dejaba acercar pero pues hubo formas de poderme acercar a este domicilio ya salió el elemento y pues yo ya en un punto pues bastante molesto porque imagínense que hubieran mordido a mi esposa imagínense que hubieran mordido a mi hijo pues hubiera sido pues otro actuar señores y si se lo puse las cartas sobre la mesa a este elemento si no amarraba a su perro o hacía algo para evitar de que este animal estuviera generando problemas mi acción no iba a ser en contra del animal mi acción iba a ser en contra de la persona y esto porque porque al final los animales lo único que van a hacer es lo que los dueños les han estado enseñando los dueños son los culpables del actuar de sus animales entonces si esta persona ya sabía que el perro tenía este actuar y no hacía nada en contra y pudo morder a muchas personas pues entonces el responsable de todos los actos que su animal haya cometido pues es justamente él señores entonces yo llegué y se lo dije si tú no amarras a tu animal voy a tomar acciones en contra de ti se te dijo desde el principio que no estuvieras generando problemas y es lo primero que hiciste desde que llegaste entonces hubo muchísimos problemas con este elemento si puso un orden con lo que viene siendo pues su animal pero tuvo otros problemas en el vecindario y también con otras personas y cuando menos señores este elemento se fue de este domicilio la casa nuevamente quedó abandonada pero fue mucho menos el tiempo que duró abandonada fue aproximadamente un mes un mes aprox cuando estas personas este elemento que ustedes vieron que yo tenía sometido junto con otro elemento llegaron y se instalaron en este domicilio señores al principio como todo uno no dice nada porque pues no es dueño del domicilio pero pues va a llegar un momento en el que uno va a reventar y va a tomar ciertas acciones en que se convirtió esta casa se convirtió en un fumadero aquí en guadalajara le llamamos fumadero a estos lugares que prácticamente son lugares abandonados que llegan y se meten personas de este tipo pero solo se meten a estar consumiendo ciertas sustancias prohibidas es al único que se meten y no solo ellos se empiezan a invitar a los amigos de la cuadra a los amigos de ahí del vecindario y todos los adictos a este tipo de sustancias empiezan a llegar a estos lugares no es un punto de venta pero si es un punto de consumo imagínense lo molesto que es para la gente que vive pues en el vecindario estar escuchando por los problemas que ellos empiezan a tener entre ellos mismos estar oliendo estos aromas de estas sustancias entonces son muchos problemas que se ocasionan a raíz de un fumadero y este elemento en compañía de otro hicieron justamente de este domicilio eso un fumadero muy aparte de eso después de que se reventó en el punto se encontró que también en este lugar desmantelaban motos señores hace aproximadamente unos 20 días fue un día domingo yo me encontraba de visita con un familiar cuando mi suegra me llama por teléfono y me dice sabes que pues uno de estos elementos está intentando reventar las chapas de mis vecinos entonces yo me encuentro sola que fue lo que hice este le marqué a uno de mis compañeros y le dije sabes que me puedes prestar ahí el apoyo de ir a pues ahí con mi suegra lo que se ocupe realmente por si intentan hacer otra cosa ya que yo me encontraba aproximadamente unos 40 minutos de mi domicilio entonces mi suegra es cuando me manda estas fotografías de este elemento cuando estaba intentando ingresar a este domicilio bueno ya había abierto las puertas de hecho pero para que se den cuenta señores que ya cuando están bien metidos en estas adicciones señores les vale a la hora que hagan sus cosas como se podrán dar cuenta aún es de día señores estas personas ya de plano les vale en el horario en el que ellos hagan pues sus fechorías y que fue lo que pasó este elemento al ver que una casa pues estaba deshabitada en teoría porque en teoría porque los vecinos de un lado de la casa de mis suegras estaban cambiando tenían pues unos días que empezaron a sacar sus cosas pero este elemento aprovechó para quererse llevar el restante de las cosas que tenían pues estas personas no era mucho señores pero al final sea mucho sea poco no es justo que por personas de este tipo nosotros tengamos que estar pagando ciertas cosas mi suegra salió y empezó a hablar con ellos y pues se las hizo de emoción les dijo que le iba a hablar a una unidad de policías y estos elementos siguieron haciendo sus cosas pero para ese momento llegó este pues mi compañero llegó a prestarme ahí el apoyo a mí y a mi suegra porque pues en teoría yo lo mandé pero fue a apoyar a mi suegra cuando estos elementos vieron que llegó pues mi camarada este elemento que ustedes estaban viendo en el video el de la foto también es la misma persona este elemento se alcanzó a meter al domicilio y pues se brincó barda y se fue por las azoteas y esta persona se perdió el elemento que se encontraba en ese momento recibió una manoterapia bien dada por parte de mi amigo y esto porque porque este elemento pues estaba ahí haciéndole una serie de amenazas a mi suegra y él llevaba pues un palo señores con el que le quería dar a mi suegra imagínense al nivel que se dan este tipo de cosas entonces pues llegó mi amigo le dio su manoterapia y también le dio ahí con el mismo palo con el que le quería pegar a mi suegra yo llegué como a las 6 7 de la noche aproximadamente ya mi suegra me platicó pues todo lo que había ocurrido completamente y al elemento a este primer elemento yo si lo ubicaba a la perfección a este segundo no pero sabía que tenía poco que había salido pues de una prisión de máxima seguridad imagínense que fue lo que hizo para haber terminado en este lugar pero como le repito yo llegué en la noche estaba yo con mis papás estábamos platicando afuera de la casa de mi hermano al plástico cuando pasó el primer elemento que pues estaba amenazando a mi suegra con un palo y que fue lo que hice con copia su respectiva manoterapia bien dada para que este elemento pues no se volviera a parar por ahí cerca entonces pasaron aproximadamente como se lo repito unos 15-20 días de este problema que se dio hasta llegar al día de este video y esto cuando fue fue aproximadamente hace unos 3 días señores que pasaron toda esta serie de eventos señores y como fue que se dio este problema pues yo me encontraba lavando lo que viene siendo la camioneta de mi esposa y mi hermano plástico pues me estaba echando allí la mano entre los dos estábamos haciéndolo para terminar más rápido mientras que mi esposa y mi cuñada pues estaban haciendo pues otras cosas ahí adentro de mi casa entonces este elemento llegó y pues empezó a hablar conmigo me empezó a sacar pláticas yo me encontraba pues hincado ahí tallando pues lo que vienen siendo los tapetes cuando esta persona me preguntó que si no estaba interesado en comprar pues unos cartuchos señores en ese momento fue cuando yo en verdad le presté atención y lo volteé a ver y fue cuando medio lo reconocí señores reconocí a esta persona y dije este elemento es el de la fotografía que me mandó mi suegra en ese momento yo me levanté y que fue lo que hice apliqué una llave señores esta famosa mataleón se la apliqué casi a la mitad de la calle entonces hubo un momento en el que pues si empezaron a pasar algunos carros y dije el elemento que no nos vea pues ahí nos va a llevar porque ya era de noche a esta persona la levanté con la misma llave y fui y lo llevé en lo que viene siendo la acera pero para eso ya le apliqué otra llave ustedes se podrán dar cuenta que se ve o relativamente pensarán que no le estoy haciendo nada pero para aquellas personas que son observadoras se estarán dando cuenta que le estoy aplicando una palanca si yo metía presión con lo que viene siendo mi rodilla izquierda pues era cuando se aplicaba fuerte esta palanca y le empezaba a lastimar lo que era pues el hombro y parte también del brazo ya pues esto de la mano era únicamente pues para que no se estuviera moviendo pero esta persona en realidad lo que si le estaba lastimando pues era la palanca que se le estaba haciendo ojo señores si no saben hacer este tipo de llaves no porque lo vean visual lo traten o traten de hacer una réplica porque se pueden meter en muchos problemas pueden llegar inclusive hasta una fractura o también a una dislocación del hombro entonces eviten hacer cosas si no la saben o si no tienen la experiencia o hay una persona que los esté supervisando y les esté enseñando entonces ya sobre el momento pues ya lo que ustedes vieron mi hermano empezó a hacerle una revisión a sus pertenencias y en la mochila azul que traía en la espalda este elemento traía cartuchería de escopeta señores y también dentro de sus cosas traía muchos desarmadores traía herramienta para abrir las casas entonces el elemento continúa siendo sus fechorías ahí en el vecindario y realmente señores ya estamos hartos de este tipo de personas que únicamente vienen a ocasionar problemas al vecindario creo que no nada más aquí en mi cuadra creo que ya en todo el país estamos hartos de este tipo de problemas y que en muchas de las ocasiones las autoridades no hacen absolutamente nada como se podrán dar cuenta si viene el video hay un momento en el que yo le digo a mi hermano que si ya pidió las 98 que es esto pues es una clave a nivel Jalisco para decir ciertas cosas son claves tanto policiacas como de bomberos como de vialidad son claves que se utilizan 98 pues es un vehículo pero yo le estaba preguntando a él si ya había pedido pues alguna unidad fue lo que yo le traté de decir una unidad de policías él me contestó que sí y efectivamente pasaron aproximadamente unos 8 minutos cuando llegó la unidad de policías agarraron al elemento los posaron y los subieron a la unidad que procede pues en realidad procede que este elemento pues inclusive vaya a parar ahí a la prisión porque por llevar la cartuchería pero ya para cerrar con el tema con el video quiero darles unos consejos a ustedes que están viendo y que llegaron hasta este punto del video consejos que les podrían ayudar mi primer consejo señores es no intenten replicar lo que ustedes vieron hace un momento esto porque porque hay personas señores que de verdad jamás jamás en su vida pues han ido a un dojo han ido a algún gimnasio donde enseñen algún tipo de arte marcial y que es lo que hacen únicamente ven videos ven tutoriales en youtube y créanme los señores no vas a aprender lo mismo a que tú vayas de verdad a un lugar con expertos con instructores que te den este tipo de conocimiento a que únicamente estés viendo el video y tampoco lo pongas en práctica quizá lo aprendiste visualmente pero no es lo mismo señores a que tú lo estés practicando y te hagas un experto en ciertas cosas entonces no intenten hacer una réplica si jamás han practicado algún arte marcial entonces ese es mi primer consejo no intenten hacer réplicas si saben que no tienen el conocimiento ¿por qué? porque podría salir contraproducente señores mi segundo consejo que yo les voy a dar y esto es una respuesta del por qué por qué empecé a grabar si ustedes van a realizar un actuar van a hacer algo desde el principio ustedes comiencen a grabar hasta el momento en que le entregan a la autoridad competente pues un ejemplo pues esta persona y esto por qué es porque yo en todo momento desde que empecé o desde que lo sometí a esta persona ustedes se podrán dar cuenta que jamás le puse pues un dedo encima en cuestión de decirle una manoterapia únicamente se sometió a la persona este vídeo termina señores cuando llegan las unidades de seguridad pública y yo les entrego pues a esta persona que tengo sometida y se los entrego a ellos y pasa a ser detenido yo dejo de grabar o mi esposa fue la que estaba grabando ella deja de grabar hasta que la unidad policíaca se retira del lugar y esto porque es yo con esto me amparo de que la persona no tenía absolutamente ningún golpe cuando se lo entregué a estos elementos de seguridad pública ya si ellos ahí sobre la terracería o en algún otro lugar le ponen una manoterapia y llega a pasar alguna otra cosa no puedan decir aquel elemento nos entregó esta persona ya este con todos estos esta manoterapia encima ¿por qué? porque a esta persona se le va a ir a hacer un parte médico de lesiones para corroborar que no tiene o si tiene pues ahí va a quedar como un dato de que esta persona ya tenía ciertas lesiones que cuando los policías llevaron a este elemento ahí con el médico llevaba ciertos golpes entonces los elementos de seguridad pública tienen que justificar cada golpe y por qué se le dio a esta persona entonces esta es la forma de yo ampararme que cuando yo les entregué a este elemento a los elementos de seguridad pública iba sin ninguna lesión ya si ellos llegaran a hacer algún otro tipo de acción en contra de esta persona yo de esta forma me lavo las manos y justifico que yo no le puse la manoterapia a esta persona entonces si ustedes van a realizar alguno de estos actos en todo momento señores desde que empieza pues la acción o lo que ustedes están haciendo hasta el momento en el que termine busquen busquen grabar ¿por qué? porque esto los podría ayudar a evitarse algún tipo de tema en situación legal entonces son los consejos que yo les podría dar ahora díganme ustedes que les pareció este video si fue así déjenle su poderoso like si este video no fue así también es válido que le dejen su poderosísimo dislike comenten aquí abajo que les pareció este video y también compartan para que a más gente les llegue este contenido los invito a que se suscriban si no lo han hecho y también le piquen por ahí a la campanita de notificaciones para que les avise cuando subamos más contenido se despide de ustedes su compa el gaf423 hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video.